Hola, el día de hoy les quiero compartir mi cambio en cómo bajé 14 kilos en 28 días Todo lo que pasó en este tiempo que me alejé un poquito de ustedes Y fue porque estuve participando en un reto de 28 días Bueno, ya les conté un poquito sobre eso, pero quiero compartirles mi cambio Yo les dije que les iba a mostrar cómo me fue en 28 días, cuánto bajé La verdad, pues en la cámara no se ve como tan distinto Pero la verdad es que tenía muchísimo sobrepeso y aún me falta mucho por bajar Pero pues siento que ya mi cuerpo ha cambiado bastante y me gusta cómo ha cambiado Entonces en este punto, en este punto, por decirlo hoy Vamos a seguir, voy a seguir con todo este plan Y voy a seguir para compartirles a ustedes paso a paso O sea, se dan cuenta que voy a subirles recetas, bebidas, todo, todo les voy a compartir Todo lo que me ha ayudado para que si tú tienes sobrepeso también te pueda ayudar Y no sea un impedimento para nadie O sea, voy a tratar de las personas de pronto que no tengan así como mucho dinero Como esas partes económicas de lo que yo he usado para poder bajar de peso Bueno, mejor dicho, se dan cuenta que esto va a estar súper mega espectacular Este canal, cómo lo voy a convertir Porque es más que eso, quiero es cómo ayudarlas O sea, a mí alguien me ayudó y yo quiero ayudarlas a ustedes Y que hagamos este proceso las dos juntas Los tres juntos, cuatro juntos Bueno, todas las personas que quieran hacerlo Y lo mejor de todo es que estoy sacando esa cocinerita que tengo dentro de mí Porque siempre me ha gustado cocinar muchísimo Y he sido como muy creativa Entonces vamos a hacer mucha cocina creativa Y espero que les guste muchísimo Bueno, vamos a hacer algo Por otro lado, ahora sí, todo en todo, todo Viene mi cambio Voy a correr la cámara un poquito para dejarles como un espacio en blanco Para que puedan ver y me puedan ver a este lado Bueno, aquí les voy a dejar ese espacio Y voy a empezar a compartir las fotos con ustedes Bueno, aquí está la primera foto Así estaba yo, la verdad Estaba terrible Mi espalda estaba llena de muchos gorditos Y gracias al tiempo, 28 días bajé y ahí estoy así Lo mismo esta, si se dan cuenta La cola, la cintura Bueno, todo se me ha arreglado un poquito mejor Ahorita viene esta Que es la parte frontal O sea, la parte de frente De verdad que estoy muy agradecida Porque la verdad ha cambiado muchísimo Poco a poco, poco a poco Yo creo que lo más importante es hacerlo con mucha inteligencia Y consumir los alimentos adecuados Y sobre todo no excederte y no desesperarte Todo tiene su paso y todo tiene su recompensa A lo largo del tiempo Yo sé, estaba tenaz Yo creo que si en un video En un video que hice con mi esposo En el canal con mi esposo De un juego que se llama No Panic El juego Y el tutorial se hizo Ese es el último video que yo subí con él Antes del reto Porque la verdad me vi tan terrible Que yo dije Dios mío, como estoy O sea, que me pasó Que hice Por qué Por qué llegué a ese punto Por qué Por qué Pero bueno Lo importante es no decir tanto por qué Sino buscar una solución Y gracias a Dios ya llegué a ese punto A ese punto en el que estoy Ya bajé un poquito más Pero vamos a seguir bajando Yo quiero que me acompañen En este reto De que tengo De seguir bajando De seguir consumiendo comidas saludables Les voy a enseñar muchas cosas Aunque Ejercicio no me pida Porque la verdad Ejercicio es muy difícil Demasiado difícil para mí Tengo una fractura en la tibia La cual no ha sido resuelta Ni me han ayudado Ni me han operado Nada Entonces no puedo hacer ejercicio Ando todavía con una muleta Entonces Eso hace que de pronto Tal vez sea más difícil Y me haya frustrado tanto Y haya dicho Bueno Estoy así Pues Hasta que me arregle Pues puedo hacer ejercicio Y puedo hacer las cosas bien Pero no Mi meta todavía está un poquito lejos Yo sé que en dos meses Puedo conseguir ese cuerpo Bikini que quiero Así que tú me vas a acompañar Tú vas a hacer que Yo haga esa realidad Y yo voy a hacer Que ustedes hagan esa realidad ¿Qué les pareció mi cambio En esos 28 días? Yo sé O sea En ese momento Como que uno dice Bueno No me da pena Yo lo pensé mucho Créanme Dije bueno ¿Será que les muestro las fotos? ¿Será que no? Pero después dije No Pero es que esa era yo antes O sea No tienen por qué darme pena Porque yo era así Ya no estoy así Ya gracias a Dios Esa Katerine Ya No volver a existir Porque No, no está así Entonces no tienen por qué darme pena Haber mostrado esas fotos Lo que sí me daría mucha pena Sería volver a caer en lo mismo Entonces por eso estoy como Aclarándoles eso a ustedes Que gracias a Dios Me fue muy bien en el reto No han dado la ganadora No sé si gané O no gané Pero pues No sé Pues voy a mostrarles aquí Así quedo Así estoy en este momento Y más o menos en un mes O unos 15 días Les voy a volver a mostrar el cambio Pero antes de eso Quiero mostrarles Para que se den cuenta Que si es verdad Mis cambios Semana tras semana Miren Semana tras semana Yo como fui cambiando Mi cuerpo Como fue cambiando Los gorditos de la espalda Como fueron desapareciendo Si se dan cuenta O sea Pues semana La semana 1 La semana 2 La semana 3 Y finalmente La semana 4 O sea Pues semana tras semana Que yo fui capturando Y que pues Eso podría ser con ustedes Voy a capturarles Semana tras semana Para que se den cuenta Como voy moldeando mi cuerpo Y como voy adquiriendo Ese cuerpo que tanto deseo Entonces Espero que les guste muchísimo Y que se suscriban Y que me acompañen Para que no se pierdan Ningún tutorial Nos vemos en otra oportunidad Aquí en KT con K Chao